Los pilotos aterrizan, vamos a buscar eso Andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta Coronao, 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 coronao Coronao, 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 coronao Yo soy el único en Dominicana con todos los contactos Yo controlo todos los manitos como que un lacto Todos los bloques en Paraguay, picante, calentón, matón Pues coge el ová, ton, te quito y dale un botón, ratón Salte de la vía, tra ail, sonate por dinero Yo te presenté el ac tactile y te volví tu cuero Tú no estás mirando que los puertos los botamos La leche la botamos, te pasas, te matamos La maleta y los bultos llenaron de cuarto, 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 llenaron de cuarto